Hoy estamos cumpliendo con esta fase, no tan solo estamos trayendo los transformadores, estamos trayendo el portacorriente que nos solicitaron, el pararrayo que nos solicitaron. Entonces, resolvemos, porque no hacíamos nada como el del transformador y no venía el pararrayo, no venía el portacorriente. Yo instruí al equipo que, bueno, tenemos un millón de dólares en este nuevo ejercicio para el formato de la fecalera del siglo XXI. Para empezar a generar una estructura de trabajo, ¿cuál es el fin? El fin es convertir a nuestros caficultores en caficultores competitivos. Yo tengo compromisos asumidos con ustedes. Entonces, el compromiso que me asumí con mi partido, con mi gente, con mi equipo, con ustedes, el lunes que verá el equipamiento para el pozo de la reta. Y se van a montar motor, bomba, camisa, tubería, transformadores, portacorriente, tablero y todo lo que necesiten el pozo de la reta. Nosotros hemos anunciado el plan de la administración vía cafetalera. Nos están llegando en los próximos días 20 patrones a cortes. Pero tengo compromisos con ustedes. Que no voy a descansar hasta no lo veamos. Lo que hicimos en la carretera de Vicente de Guadalajara es el problema de seguridad que va a pasar en el marco. Fija, pero se lucha. Otro compromiso que han alumbrado, la fiesta de la luz. El 7 de diciembre, el 7 de diciembre, nos volvemos a ver con nuestros cuadros. Nos traemos. El 100% de los movimientos y el 100% de los movimientos. En nombre del hermano presidente, nada de esto que está aquí llegara si no fuera porque tenemos un presidente que está pendiente como nosotros le tratamos a su pueblo. Aquí está Nicolás. Cada vez que le llegue un patrón, que le llegue un convivio, que le llegue la láppara, un transformador, un pozo, un acueducto, un arreglo de una carretera, allí está el conductor del entonces. Nicolás Maduro, yo soy un instrumento, soy una herramienta.